La Policía de Bolívar capturó en las últimas horas a un sujeto conocido con el alias El Viejo o El Piraña, un hombre de 35 años de edad que obligaba a su hijo de 11 años a vender droga y a optar en el municipio del Carmen de Bolívar. Siete meses de investigación y seguimiento, la Policía Nacional en Bolívar, a través de la Policía Judicial de Infancia y Adolescencia, capturaron en las últimas horas a alias El Viejo o El Piraña, mediante orden judicial por el delito de uso de menores en la Comisión de Delitos y Tráfico, Fabricación y Porte de Estupefacientes. La captura de este hombre se produjo en el barrio La Candelaria del Carmen de Bolívar, en cumplimiento de una orden judicial por los delitos de uso a menores en la Comisión de Delitos y Tráfico, Fabricación o Porte de Estupefacientes. En las investigaciones se logró establecer que este sujeto, presuntamente utilizaba a su propio hijo de 11 años, para traficar, comercializar y hacer entrega de estas sustancias a compradores y clientes activos. Pero además de esto, lo inducía a abortar al interior de las viviendas en el Carmen de Bolívar, donde ambos residen. Tras su captura, alias El Viejo, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que le imputó los cargos por los delitos mencionados. Un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.